Y mine por el color y la raza, religión, política y cultura Y tu casa ese pánico se va a la basura Porque no les importa si no cuánto tu bolsillo porta No me soporta, porque les digo la realidad Yo no hablo, habla, habla, habla la verdad Te aclava en esto, te lo confieso Cuando empiezo te quedas fiesto Yo no te digo algo que no es Tampoco a ti te rapeo en inglés seco, claro Soy latina, llámalo, cometa Propo perinola, que te ruche las metras Yo te escribo en verso y en prosa No coño dicen el país de las maravillas No estamos claros, te portan mal, te acribillan, te hacen papilla Es que eso es obvio O eres ángel, o eres demonio Que vive el bichón con las manos arriba Con las manos arriba Viva la cultura con las manos arriba El deporte con las manos arriba Venezuela con las manos arriba Sentimiento, sabor, rumba Con el ritmo caribeño que siente el calor Esa es música de calle Al que no le guste que vaya, llora pa'l valle Es música con estilo Publica Dominicana y Ecuador Guatemala y España